Yeah, 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 yeah. Bueno, mi gente, yo soy Little Joe, a.k.a. La Puta Show. Honduras, vamos arriba. Yo y Grupo Casave este sábado, 22 de febrero, en Club Micro Lemio, Dallas, Texas, mi gente. Vamos arriba, vamos a bailar. No solo dieta, 22 de febrero, en Club Micro Lemio. Do you wanna dance? Do you wanna dance? Si tú quieres bailar, si tú quieres bailar. Puta, 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 puta. No solo dieta, 22 de febrero, yo, y Grupo Casave es que hay rappers. Do you wanna dance? Do you wanna dance?